Muy buenas chicos. Bueno, pues bienvenidos a los pronósticos mensuales. Ahora ya están completamente en español, ¿vale? Entonces os quiero comentar, ¿qué es un pronóstico mensual? Vamos a ver, un pronóstico mensual para mí es obtener información de cualquier fuente de luz, ya sean registros akáshicos y espirituales, las energías globales, conectar con el universo para compartir con vosotros qué percibo para el mes que va a entrar, ¿vale? Vais a ver que esas lecturas no son específicas en el ámbito de un problema personal tuyo, sino son globales. En principio, ¿qué debes esperar para el mes? ¿Qué consejos hay para sacar el mayor partido de este mes? ¿Qué cosas difíciles hay para este mes? ¿Qué importantes lecciones quizá vayas a aprender este mes? Todo en relación a cómo poder sacar el mejor partido del siguiente mes es lo que el pronóstico va a traer. También va a traer un poco la información de la energía que puedas percibir o que puedas experimentar durante el mes de dicho pronóstico. Un poco una idea a nivel energético cómo están las cosas, para a nivel personal, pero a nivel global también, ¿vale? Usar las cartas del tarot también para poder ayudarme con la lectura. Y os quiero informar que esta lectura también está disponible en inglés, ¿vale? De hecho, yo estoy acostumbrado a canalizar en inglés y hacer todo esto en inglés. Entonces, primeramente está hecha en inglés, pero en español la información también la compartiré con vosotros a raíz de la primera lectura y también canalizaré algún tipo de información extra que quizá en español sea más importante, porque también según el país un poco y según él habla, todas estas cosas influyen. Pero bueno, tampoco te preocupes porque el pronóstico mensual está centrado en el mes, a nivel global, todo el planeta, ¿vale? De esta forma podrás ver cómo se aplican en tu vida estas cosas y podrás ver qué consejos tomar y qué consejos no te hacen falta. Verás que hay meses que va a tocar el centro de tu vida, que es una cosa que está sucediendo contigo ahora, y otros meses quizá es una cosa que ya has trabajado en ella o que tienes pensado en un futuro trabajar en ella. Por lo tanto, te invito a que lo escuches porque de todos modos te va a atraer mucha sabiduría y te va a ayudar a saber muchas cosas. Y al acabar el mes puedes darte cuenta que gracias a estos pronósticos has podido sacar mayor partido de dicho mes, ¿vale? Así que empezamos la lectura. Muy buenas a todos. Bueno, chicos, ¿qué tal va? ¿Cómo? ¿Qué tal ha ido ese mes de enero? Durillo, quizá, ¿verdad? Pero si te fijas, seguro que has podido encontrar progreso. Aunque hubiera sido duro, estoy seguro que donde te diste el 1 de enero y te ves hoy ha cambiado. Bueno, ¿ha habido progreso en alguna área de tu vida? Seguro. Porque ha sido un mes muy potente en el ámbito de muchísimo progreso, como os dije a principios de mes, que seguiríamos avanzando y seguiríamos colectando, cultivando, ¿no? ¿Cómo se dice? Cosechando, recogiendo la cosecha de nuestros esfuerzos, estos sobre todo en noviembre, diciembre, como os he ido comentando. Bueno, pues la simbología en sí mismo de recolectar el esfuerzo de haber plantado en sí mismo requiere esfuerzo. Y ese esfuerzo es lo que ha significado mucho en enero. El comienzo de el disfrutar, el poder tener esa abundancia en la vida, este mes nos ha acercado un poco más a ella en cualquier área que estés trabajando, en cualquier área que estés creciendo. Pero la simbología del esfuerzo físico, de tener que cosechar, de tener que recoger, que colectar, el trigo del suelo simboliza un poco esto. Porque sí que estoy seguro que notáis que es un mes donde todo va muy rápido. Es como que requiere mucho esfuerzo. Es como que es un no parar, ¿vale? Y es una cosa que os voy a decir que va a seguir así, siendo en febrero, en marzo y posiblemente incluso en abril. No tan intenso en abril, pero la intensidad que hemos tenido este mes sí que se va a seguir multiplicando y quizá creciendo para algunas personas, depende de lo que estéis sanando y depende de lo que estéis trabajando, ¿vale? Pero os va a ayudar a progresar. Pero os progresa a rastras, simbólicamente hablando. Es como si, sí, yo te ayudo a progresar, ¿vale? Es lo que te dice el universo. Yo te voy a ayudar a progresar. Ahora bien, vas a progresar a mi velocidad. Y te llevan a rastras, literalmente hablando. Es como si te fueran arrastrando por el suelo. ¿Por qué? Pues porque hay una gran velocidad, una gran necesidad de dejar atrás todo lo que nos pertenezca. Es la hora de evolucionar. Muchos ya habéis evolucionado y estáis creciendo en vuestra evolución, ¿vale? Otros estáis encaminados más hacia el tener que limpiar algo para por fin hacer ese camino que os lleva al gran salto. Pues ahora es como que tiran de vosotros para que andéis más rápido. Entonces es muy importante que os deis cuenta que aunque sean momentos quizá un poco difíciles, momentos hasta de frustración, de enfadarte y de sentirte que hasta el universo en sí mismo está en contra tuya, y en aquel momento parece que lo está, vas a darte cuenta que tarde o temprano va a haber resultados, ¿vale? Como por ejemplo, pues tu coche que lleva ya dos años y medio dándote problemas, se... por la cara, pum, se le rompe el motor y decides, dice, venga, ya es hora de comprar un coche nuevo. Pues esas cosas a lo mejor te viene fatal. A lo mejor económicamente es el peor momento para que se te rompa el motor del coche. Y aún así, ¡zas! ¿Por qué? Porque eso debía haber estado hecho de antes. ¿Y por qué sucede? Pues porque de alguna forma el universo está previniendo que el día de mañana, por no haber cambiado de coche, ese coche te deje tirado, o incluso peor, tengas un accidente. Entonces, cosas que están, que quizá nos vayan a perjudicar o quizás es necesario cambiarlas y transformarlas, lo vas a tener que hacer. El universo te va a forzar a dejar esas relaciones que no te pertenecen, a dejar esas actitudes, esas creencias, incluso un trabajo, ¿vale? Vas a tener que dejarla, vas a tener que limpiar, no te va a quedar otro remedio que hacer eso, ¿vale? Es lo más importante, es importante que entiendas esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues como ya os expliqué una vez, primero hago estos pronósticos en inglés y después los hago en español. Entonces las cartas ya las tengo durante mía, ya salieron en inglés. Entonces, os comento, la primera carta es la templanza, ¿vale? Temperance, templanza. Y bueno, la carta en sí mismo realmente simboliza lo que está sucediendo. Como os imagináis, como podéis ver en la imagen, aquí a la izquierda, ¿vale? Está dejando ir lo que no le pertenece y no está ni siquiera mirando. Y ya no es. El mensaje a veces puede ser, sí, quizá te sea fácil dejarlo. Hay cosas que quizá te van a ser fáciles para dejarlas atrás, ¿vale? Para acabar de limpiarlas. Claro que sí, eso es parte de la templanza. Pero también hay un mensaje adicional que me da el espíritu para este mes y para los siguientes dos meses, que es, ya no solamente, no es el mirar, no es el tener que estar ahí, pues dejo, el estar, el dejarlo ir sin preocuparse demasiado. Es que además no vais a tener ni tiempo. Es como que vas a tener que sanar una herida mientras sigues corriendo. No sé si me acabáis de entender. Es como que no te puedes parar, pues a lo mejor necesitas llorar 20 minutos o necesitas hacer... No, no te puedes, no vas a tener ni siquiera la posibilidad de autojuzgarte porque realmente no es necesario. Realmente lo que hay que dejar atrás no beneficia. Y quizá estés pensando en una amistad. Quizá estés pensando en un trabajo. Quizá estés pensando en una actitud. En lo que sea, ¿vale? Hay miles de cosas en la vida que nos estorban y que tenemos que darnos cuenta de que son un estorbo y tenemos que limpiarlas. Porque no todo lo que hacemos nos sirve el mejor de nuestros propósitos. Quizá tienes un trabajo y quizá no estás feliz y sabes que hay la felicidad con hacer un cambio. Quizá es simplemente el miedo. Es simplemente el que no eres capaz de ver que tienes el potencial para aplicar a un puesto mayor donde te van a recompensar por incluso un trabajo menor o más fácil de hacer o con menor esfuerzo. Entonces, es la hora de dejar esos bloqueos pequeños que nosotros mismos nos hacemos y poder realmente avanzar y poder progresar, ¿vale? Y realmente esto afecta mucho en el tema del trabajo porque la segunda carta que nos dio el Espíritu para este mes es el, como podéis comprobar, 10 de oros. ¿Y qué nos dice el 10 de oros? El 10 de oros es una de las cartas de mayor abundancia a nivel material que se puede encontrar. Pero os quiero decir una cosa. En esta lectura va más allá. Para este mes de febrero en específico, ¿vale? Va más allá. Porque no solamente a nivel de abundancia material, sino cualquier tipo de abundancia. Digamos que, por ejemplo, tienes una relación tóxica con una amiga, ¿vale? Entonces estás constantemente quedando con esa persona, pero es una relación tóxica y te está preveniendo de poder salir por otros lados. Y te das cuenta, la templanza, te hace ayudarte a darte cuenta, mira, es que esta persona no me trae nada bueno. Él ha intentado ayudar y es que no se deja ayudar y solamente me está arrastrando para ahogarme con ella. Pues no, esta noche voy a ir a ese bar de allí. Y vas a ese bar de allí y mira por dónde te encuentras con tu alma gemela porque estabas manifestando amor en tu vida y allí estaba esperando. Pues de esa forma vas a poder encontrar abundancias. Si es nivel de trabajo a nivel monetario, aún más. Eso sí que lo tengo que subrayar porque el espíritu lo hizo en la lectura en inglés y lo tengo que repetir ahora. Y además uno recuerda, si no, que cuando ese esfuerzo a nivel de monetario o a nivel de avanzar en el trabajo, de crecer, de ir a un puesto superior, los beneficios de los esfuerzos estos en templanza, los esfuerzos de todo este mes de enero, incluso los meses anteriores y en cierto modo los esfuerzos y los temblores en cierto modo que va a haber en febrero, que te van a empujar hacia adelante, lo quieras o no, casi, ¿vale? Te van a llevar a más abundancia si se trata en el ámbito de crecer financieramente o crecer profesionalmente, ¿vale? En las otras áreas de la vida también, pero especialmente en estas, ¿vale? Son más importantes para que te des cuenta luego de que todo lo que puedas echar a la vida, se lo eches. Si hay un buen momento de echarlos y sé perfectamente que lo entendéis cuando digo echarlos, hacedlo, ¿vale? Poner todo vuestro empeño porque realmente, aunque sea duro, yo creo que podéis ver y podéis ver un mes atrás y decir, pues sí, pues ha sido muy duro, pero caray, mira todos los beneficios. Entonces es importante no solamente ver a la dureza, sino ver los beneficios inmediatos a corto plazo y a largo plazo. Y una cosita más, que no se nos olvide, porque esta fue la tercera carta que salió, el dos espadas, y esta carta nos recuerda, aunque esto suene todo muy positivo, duro, pero positivo, quizá lo que tenías que dejar atrás sea difícil, ¿vale? Sea doloroso, no os olvidéis. Es muy fácil pensar, uy, sí, ya sé que ver la televisión hasta las 3 de la mañana no me siento bien, la dejo de ver. Es fácil, sí, muy bien hecho, perfecto, te estás autoayudando. Pero ¿y si tu pareja es la persona que quizá no te sirve mejor de los propósitos? Es una persona tóxica. O ¿y si quizá es la hora del puesto de trabajo mejorar y dejar de trabajar para la empresa en la que eres infeliz y empezar a darle más caña a tu empresa particular? Porque cada día tienes más trabajo y no lo puedes soportar. Entonces va siendo hora de dejar el trabajo de contrato que tienes y empezar a poner todo ese tiempo en tu negocio, porque probablemente se multipliquen los beneficios de tu negocio y vas a estar haciendo lo que eres feliz. Entonces sí, quizá hay que hacer un sacrificio doloroso y difícil. Pero es importante que te des cuenta que según el esfuerzo, según la recompensa, contra mayor sea la cara, mayor sea la cruz y viceversa. Entonces es importante que tengáis eso en cuenta, ¿vale? Mucho avance, mucho progreso, va a ser difícil, ya lo está siendo, pero reforzar las energías, reforzar los chakras, estar bien conectados a la tierra, acordaros de ayudaros a vosotros mismos y, bueno, y de disfrutar los buenos momentos de la vida, ¿vale? Así que eso es todo por el pronóstico de este mes. Espero que tengáis un febrero estupendo y nos vemos en marzo.